Gracias amigos por estar en sintonía. Tenemos noticias de último minuto. Nicolás Maduro estaría en ciertos problemas y por eso habría mandado a Delcy Rodríguez en un viaje secreto desde Venezuela para reunirse con un funcionario de Rusia en Turquía. Delcy Rodríguez se reunió con el canciller ruso Lavrov en Turquía. Eso fue un escape secreto. Recordemos que Delcy Rodríguez fue quien también se reunió con los funcionarios de Estados Unidos. Ahora realizó un viaje secreto a Turquía para aprovechar y encontrarse con el canciller ruso Lavrov quien estaba en Turquía para reunirse con el canciller de Turquía. Algunos hablan de la posibilidad de que estarían buscando una especie de asilo para Nicolás Maduro posiblemente quizás también para Delcy Rodríguez y es algo que se ha manejado muchas veces antes que un asilo de Nicolás Maduro en Turquía, ¿verdad? Pero previamente con algún tipo de responderle pues a Lavrov, ¿verdad? Quien representa a Putin, quien se sienten muy ofendidos por lo que ha hecho Nicolás Maduro con Estados Unidos y hay analistas que dicen que esto se trata de que le están solicitando una explicación a Nicolás Maduro porque le quitarían tropas militares, podrían realizar un golpe interno y otra serie de asuntos que ahora preocupan mucho a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no puede estar con ambos grupos, ¿verdad? No puede estar con Rusia y no puede estar con Estados Unidos. Estados Unidos le está mandando a romper básicamente relaciones con Rusia para que demuestre Nicolás Maduro que realmente va a seguir con el esquema del diálogo, la transición, las elecciones y de ser así entonces si están dispuestos a hacerlo y eso es lo que viene, entonces allí estarían hablándolo de manera, por supuesto, es lo mínimo que puede hacer el régimen de Nicolás Maduro en Rusia. Ya dijeron los Estados Unidos a través de Joe Biden, un vocero de Joe Biden dijo no hay ni un diálogo con Nicolás Maduro, no hay nada de eso. Fuimos a rescatar a algunos estadounidenses, todavía queremos que se sigan reuniendo entre los venezolanos y por eso que le exigimos que fuera también a México nuevamente para seguir con el cronograma, ¿verdad? Y el cronograma aparentemente, aunque ellos quieren decir que no están metidos los Estados Unidos, hay una pauta, un cronograma que tiene que ver con sacar a Rusia de Venezuela, tiene que ver con sacar a los que están detenidos de manera política, algunos funcionarios estadounidenses, tiene que ver con que ya no apoyen a Rusia, tiene que ver con que sigan con el diálogo y, por supuesto, ahora que Iván Duque se ha reunido con Joe Biden y le ha podido decir de primera mano que Nicolás Maduro es un Putin en América, básicamente le han abierto los ojos bien de cómo es que opera la mafia del régimen de Nicolás Maduro. La vicepresidente del régimen de Maduro sostuvo una reunión con Lavrov y, aunque no han trascendido muy bien los puntos que trataron ambos, se estaría hablando de que quieren permitir que Rusia deje a Nicolás Maduro que pueda irse a Turquía, posiblemente de él si Jorge Rodríguez, ¿por qué? Porque aparentemente Estados Unidos ha puesto una especie de cronograma a Nicolás Maduro y ahora mismo Rusia quiere saber qué cronograma es ese. Estamos viendo que, básicamente, como primero soltaron una foto desde el C. Rodríguez allá, de una manera sorpresiva, ahora tuvieron que empezar a decir las razones por las cuales se dio un viaje sorpresa, un viaje que debe y debió haber sido anunciado al pueblo venezolano, ¿verdad? Pero el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia tuvo que emitir un comunicado también para darle una respuesta a Estados Unidos como diciendo ya sabemos qué fue lo que hablaste con Delcy Rodríguez y con Nicolás Maduro y, por supuesto, todo esto se realizó en Turquía, donde también hubo un encuentro entre el canciller ruso y también el canciller de Turquía, Dmitry Kuleva. Así que, por ahora, sí, hablaron lo de siempre. Dicen que constataron desarrollo dinámico de las relaciones bilaterales, etcétera, etcétera, etcétera. Los enfoques de Rusia y Venezuela sobre los problemas mundiales, etcétera. Por supuesto, aquí lo que se habló, en realidad, fue qué es lo que van a hacer. Entonces, sería quizás un arreglo también para ver cómo Rusia podría darle parte del dinero a Maduro, a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez y muchos otros se quedarían sin ese dinero. Por ejemplo, Padrino López, los militares, Diosdado Cabello, que se cree que también tiene dineros en Rusia y, por supuesto, que ahora mismo no lo pueden obtener. Entonces, tal es la desesperación que ellos han tenido, por supuesto, que seguirle la oferta de Estados Unidos, pero ahora también tienen que estar jugando de doble espía. El embajador de Rusia en Venezuela tuvo que publicar una fotografía de Jorge Rodríguez, también estaba... Delcy Rodríguez, perdón, y Félix Plasencia con Lavrov. Esto se produce luego de que la delegación diplomática de funcionarios de Estados Unidos se reunieran con Nicolás Maduro en Caracas, cuando el mismo Maduro tuvo que confirmar esa reunión con los funcionarios de Casablanca y, por supuesto, que Maduro estaría tratando de ver si puede quedar bien con ambos, pero eso no va a suceder. Ya dijeron que no hay diálogo, que simplemente se habló de otras cosas. Lo ha dicho la Casablanca luego de que muchos congresistas y la Asamblea y el Senado de los Estados Unidos hablara incluso con todas las entidades de seguridad, ¿verdad? Como la jefa del Comando Sur, como algunos otros jefes de seguridad, porque dicen que Nicolás Maduro podría estar usando un dinero que podrían comprarle por cuestiones del petróleo y ese dinero se lo estarían dando a Rusia para comprarle más armamento, que al final es un negocio, ¿verdad? Porque le compran armamento simplemente es para seguir pagándole y que haya dinero de por medio de parte de la corrupción. Y por supuesto que ahora Estados Unidos va a reaccionar con que van a tener que, si quieren seguir con esa ruta, ¿verdad? Una ruta de salida, un cronograma que hay, ¿verdad? Que incluye, por supuesto, la intervención de Jorge Rodríguez con la mesa unitaria. Y señores, donde Nicolás Maduro dé un paso atrás, aquí vamos a ver entonces movimiento. Nicolás Maduro, si da un paso atrás y Estados Unidos abandona a Nicolás Maduro según los tratos que tienen, Maduro no se va a poder burlar nuevamente. Ya no puede usar las excusas de que tienen algún diplomático y que no pueden meter en la mesa de negociación. Nada de eso va a funcionar ahora porque estamos hablando de la seguridad de Occidente, la seguridad de Estados Unidos y estamos viendo cómo Rusia sigue siendo un país que está infiltrado en Venezuela. Así que, por ahora, una de las mayores representantes del régimen de Maduro, Delsi Rodríguez se ha reunido con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia con Lavrov en un encuentro en Turquía cuando, por supuesto, no han querido dar los detalles porque se manejan dos situaciones. Una es que se le pueda soltar el dinero. Estados Unidos dijo que podía ayudar con el sistema SWIFT de las transacciones, pero Rusia, Putin, ya se negó. Dijo que esto era parte de una pérdida que tenían que asumir todos por la crisis económica que está ahora mismo sucediendo entre Rusia y todos los otros países de la Unión Europea, de Europa y de Occidente y que por eso, entonces, bueno, eso era parte de las pérdidas que tenía que asumir el dictador Maduro con su círculo. Por supuesto, eso le cayó como un balde de agua fría a Nicolás Maduro tanto así que tuvo que ver y hablar con Estados Unidos para ver si hay alguna manera de que se pueda compensar esos dineros. Porque, por ejemplo, si Estados Unidos descongelara varios cientos o varios miles de millones de dólares que le han congelado a través de todo el mundo, ¿verdad? Excepto en Rusia, se lo podrían devolver y ellos podrían tener ese dinero. Eso es lo que ellos quieren porque se han quedado sin el dinero de Rusia y sin el dinero ahora que tenían ellos en otros países, Estados Unidos, con otros testaferros, etc. Así que el asunto se vuelve entre esa opción del dinero y también en una opción de que Maduro quiere pedir el permiso de poder realizar esto sin que haya algún otro tipo de represalia y que podrían, Turquía, que también se ha alejado ya de Rusia y podría estar acercándose más a Estados Unidos como un país de la OTAN, recordemos, podrían estar entonces viendo la posibilidad de dónde irían a vivir Nicolás Maduro. porque eso es algo que también tendría que ver con todo el organigrama y las pautas que le han dado a Nicolás Maduro. Recordemos que Nicolás Maduro no está para pedir ni exigir, al contrario. Maduro está para aprovechar esta situación y aprovechar una posible salida pacífica de Miraflores, no para mantenerse en el poder. díganos ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.